bueno aquí agradeciéndole a todos los jugadores que me han dado el gane y estoy muy agradecido con ellos de verdad que me siento muy, es un regalo, regalazo para mí hoy por ser mi cumpleaños que le parece doña Olga Piedra aquí felicitando a su equipo, el coach de Unión USA muchísimas gracias y muchas felicidades y que lo cumplan muy bien y aquí con el Ulises y Ulises también estuvo ayudando aquí para ir, para ir allá, para el Caldito Café muy bueno felicidades y ya saben ya lo esperan en el Caldito Café en la 21 avenida y 36 calle Norwez ok felicidades